Nos encontramos aquí con la doctora Yoconda San Blas, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con la que conversaremos sobre la crisis en el sector científico que atraviesa actualmente el país. Encantada de tenerla con nosotros, doctora. Un placer para mí estar aquí. ¿Qué rol cumplen los académicos en medio de la crisis que estamos atravesando? Bueno, mira, los académicos yo creo que representamos esa fracción de la sociedad que tiene como función pensar, pensar el presente, inclusive reflexionar sobre el pasado para poder proponer el futuro del país, proponer algunas ideas para que el futuro sea. El problema, inclusive en este momento, eso es un reto muy particular porque lo que nosotros estamos viendo es que desde el punto de vista oficial hay un desprecio por el conocimiento y acaba siendo, digamos, la ignorancia, acaba siendo una virtud. Nosotros como academia, junto con las demás academias, hemos conformado lo que llamamos el Comité Interacadémico que ha estado siempre muy pendiente de la situación del país y a lo largo de todos estos años ha estado permanentemente sentando posición en relación a los problemas de la nación, problemas en salud, problemas políticos, problemas de tipo legal, problemas de educación, en fin, todos estos problemas universitarios, por supuesto, todo esto ha sido repetidamente denunciado y respaldado por las academias en comunicados de prensa que han sido, bueno, difundidos con el ánimo de hacer ver que las academias están pendientes y activas en lo que se refiere a la realidad del país. O sea, no somos unas instituciones aisladas que estén ausentes de los problemas que se presentan en un país tan convulsionado como el nuestro. ¿Qué considera que es el mayor reto que afronta Venezuela en el campo científico tuérmico? Bueno, eso tiene dos aristas esa pregunta. Por una parte es la actividad científica en sí, pero por otra parte es la actividad educativa en general en Venezuela y cuando me refiero a eso me refiero inclusive desde la primaria. Nada ganamos con pensar en la actividad científica actual si nos obviamos cuáles podrían ser las generaciones de relevo que deben surgir desde los niños que están hoy en día en primaria. Entonces tenemos que ver esos dos aspectos. Desde el punto de vista de la ciencia actualmente estamos definitivamente en declinación. Hay datos precisos que están publicados en diferentes órganos de difusión en los cuales se ve claramente que la actividad de ciencia en Venezuela ha ido declinando sustancialmente, sobre todo a partir del año 2008. Inclusive países que estaban muy por debajo de Venezuela, como por ejemplo Colombia o Perú, por nombrar de la región, hoy en día publican mucho más que Venezuela. ¿A qué se debe esto? Bueno, no hay presupuesto que alcance, los investigadores científicos han estado emigrando. De hecho buena parte de las publicaciones que ahora tiene Colombia o Perú que acabo de mencionar son productos de científicos venezolanos que se han instalado en esos países y que están siendo muy bien recibidos allá. Las razones para emigrar, uno puede decir muchas, pero uno las puede concentrar primero en la falta de presupuestos para hacer ciencia en Venezuela. Los laboratorios están desasistidos, entonces los investigadores no pueden llevar adelante sus proyectos de investigación. Y por otra parte, los sueldos. Es decir, un sueldo que a nivel internacional equivale a 10 dólares mensuales, cuando afuera les están pagando de entre 3 y 5 mil dólares, algunos inclusive hasta más. Pues obviamente por mucho que la gente quiera ser, digamos, desprendido, bueno, todos tenemos obligaciones familiares, compromisos y por qué no un deseo también de llevar una vida en donde uno pueda tener ciertas satisfacciones sin necesidad de negarse a ellas. En el IBIC, por ejemplo, que en realidad allí no hay cursos de pregrado, sino de posgrado, bueno, ahí les puedo decir que de los 25 posgrados que están oficialmente registrados como posgrados del IBIC, apenas 13 están en este momento abiertos, por falta de vocaciones de personas que ingresen a esos posgrados. En el año, por ejemplo, 2014, habían ingresado 83 estudiantes graduados, que de por sí ya era una cifra declinante, porque habíamos tenido años en los cuales había más de 200 estudiantes. Pero aún así, con 83 del año 2014, en 2018 apenas se incorporaron dos estudiantes graduados. Y para colmo, tenemos el problema de las becas. Hasta el mes pasado, no sé si ha habido alguna novedad en este mes, pero hasta el mes pasado, las becas que se les están pagando a los estudiantes graduados del IBIC es de 6, repito, 6 bolívares soberanos por mes. O sea, la cifra es increíble. Pero claro, si uno dice que los investigadores, también gente que tiene ya posgrados en el exterior y años de servicio y demás, están recibiendo un sueldo que apenas suma 10 dólares y declinando, porque el dólar está cada día escalando, pues uno dice, bueno, están todos parejos por lo visto. Imagino que todas estas situaciones han traído también, bueno, un descenso en el número de investigaciones que se están realizando en el país. Sí, sí. Por ejemplo, volviendo al IBIC, lo pongo porque quizás es el que más conozco, porque bueno, allí viví 43 años de mi vida. Claro. Entonces, por ejemplo, en el IBIC, en este momento más o menos el 77% de los laboratorios están parados por falta de presupuesto. Entonces, lo que se está haciendo es, bueno, lo poco que se puede hacer para medio sobrevivir, pero eso no es realmente lo que debe signar a un instituto de investigaciones como lo fue el IBIC, que fue un referente internacional. Para nosotros era motivo de orgullo. Doctora, ¿y de cuánto tiempo, bueno, en retroceso estamos hablando? ¿El retroceso en materia científica qué? En materia científica igual a como lo estamos viendo en materia de salud, materia de educación, materia de todo. Por lo menos medio siglo. Por lo menos medio siglo de atraso. Es decir, cuando uno revisa todas las cifras, en todos los sentidos, lo mismo como les digo, en salud, en educación, nosotros realmente estamos a principios de los años 60. ¡Gracias!